A mí me dijeron, ¿sabés qué? No vas a poder trabajar por un tiempo hasta que se calme esto. Hasta que se calme esto puede ser un año, dos años, tres años. Y después de este video difícilmente se calme esto, ¿no? Porque la gente está... Primero la agarra la gente en un momento tremendo de inseguridad. Segundo, la palabra motochorros. Tercero, la forma. El cuarto que influye mucho acá es que el turista muy simpático. Y no creo que esté usufructuando como decía su mujer, no, no creo. Fue muy simpático, tenía una palabra amigo, amigo, no sé lo que hizo, salió espantado, bueno. Yo digo una cosa, ¿no? De toda la gente que habla que dice que sale a estar preso y van a delinquir y salen a robar. ¿Por qué digo yo, no? ¿Por qué no prueban? Y en vez de salir de delinquir y mandarlos a un patronato deliberado, ¿por qué no? Cinco o seis meses antes de que salgan les consiguen un trabajo y los largan con la condición de que el otro día se presenten a trabajar. A veces el tipo se presenta el otro día a trabajar y tiene intención de trabajar. ¿Por qué no hacen eso? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Para rehabilitar a la gente que sale de estar presa? ¿Pero sale rehabilitado de la cárcel? Y hay muchas personas que sí. Yo sí, yo calculo que salí rehabilitado. Yo, la condena que estuve de cuatro años, tuve que cinco años, los últimos dos años, tuve sin una visita, sin que me llamaran por teléfono, sin una carta, sin nada. Yo tranquilamente podría haber salido re dolido a matar a todo el mundo. Yo no maté a nadie. ¿Qué había hecho? Yo salí y al mes me puse a trabajar. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Sí. Son dos causas por robo. ¿Se puede saber cómo? ¿Qué robó? No. Sí, la primera es un robo poblado y en banda y la segunda es un robo consumado con armas. Nada más. En ninguna causa tengo enfrentamiento, en ninguna causa... ¿Salió con banda a robar? No, en la primera salí con cuatro muchachos que estaban conmigo, salimos de bailar, salimos ebrios, salimos en armas de coche y delinquimos, quedamos presos. ¿Ahí lo condenaron ya? Sí. ¿Y después salió y qué pasó? ¿Volvió a robar? Sí, salí y bueno, imagínense que yo salí y duré seis meses. Imagínense con qué mentalidad salí en la primera causa. Duré seis meses en la calle. Robé, tuve seis meses nomás en la calle. Salí y robé, me comí cuatro años. ¿Uno te va a pensar, salgo y robo y me como cinco años más o va a salir en pensar y en ir a trabajar? Yo salí pensando en ir a trabajar. ¿Ya que está la tercera vez? Sí. No es una vez, son tres veces. Sí. Lo que pasa es que usted dice, la primera vez yo era muy jovencito y entré en esa vida. A la tercera, que es la última, me equivoqué. Sí, en la tercera sí me equivoqué. ¿Y en las dos primeras no? No. En las dos primeras fue intencionalmente. Pero son tres veces, Gastón. Sí, las primeras dos y esta es la tercera. Pero después uno puede decir que son tres, cuatro o cinco. Pero son tres. ¿Cuántas veces hay que probar para decirme que no me equivoqué? Yo ya había probado hasta mi última causa y me di cuenta que me equivoqué. Por algo trabajé tantos años. Si no hubiese seguido delinquiendo, ¿qué más fácil? ¿Trabajar o salir a robar? Para una persona que está presa. Sí, para una persona que toda su vida trabajó. Para una persona que siempre estuvo presa, no. Va a salir a querer hacer algo. ¿A qué edad cayó presa? ¿A qué edad? A los 17 años. 17 años. Salí a los 18, a los 19 salí de vuelta y a los casi 25 años salí de vuelta a estar preso. ¿Y ahora? De los 25 años no caí más preso. No estuve ni en ninguna comisería. Y por una agregación antecedente me llevaron. Usted lo dice como una recaída, digamos, de una borrachera, digamos. ¿Qué fue lo que fue? Estuve 10 años bien o no sé cuántos años bien y de repente caí de vuelta. Para mí fue lo que fue. Para mí es mi realidad. El día que si algún día me meten preso pasa algo, yo voy a seguir pensando igual porque yo... O sea, no va a cambiar. Su idea de la vida no cambia, digamos. Yo estuve 10, 12 años bien y ahí está bien y esta vez cayó porque se equivocó su idea. Sí. Y esto me demuestra que tengo que seguir como seguía. ¿Cómo? Trabajando, haciendo las cosas bien, no robar. Haciendo eso. Pero no dijo lo mismo durante unos cuantos años. Sí, y lo hice. Y después le ganó la tentación de acumplir a su hijo. ¿Qué le asegura que no va a volver? Fue un error. Está bien, ¿qué asegura que no va a volver a robar? ¿Qué asegura que no va a volver a robar? ¿A usted qué se asegura? ¿Qué tan seguro está de que no va a volver a robar? ¿Qué tan seguro está de que no va a volver a robar? No, porque no tengo ganas de estar en una cárcel. ¿Y cuando salió la última vez no lo pensó? Y Mauro, me parece que lo pensé. Si me puse a trabajar con 14 años porque lo pensé. No, no, ahora, cuando salió a robar la última vez. Yo ahora no pensé en nada. ¿Qué, tenía la mente en blanco? Yo no pensé en nada. Yo pensaba en ver a mi hijo, nada más. ¿Y eso le tapó la posibilidad de verse en la cárcel, todo? No sé si me tapó la posibilidad de verse en la cárcel. No sé si me tapó la posibilidad de que me vieron policía de la esquina y me agarraba tiro. Y en este momento sería yo el que estaría tirado en el piso muerto. ¿Eso podía haber sido? Podría haber sido, tranquilamente. Y ahí estoy, a metros de la esquina. En la esquina podría haber hablado a un patrullero y me podría haber tenido. ¿Y usted? ¿Pero qué pasó ahí? ¿No lo pensó? Yo no pensé en nada. ¿Cómo es no pensar en nada y salir a robar? ¿La mente en blanco? No es la mente en blanco.